La Universidad Nacional de Mar del Plata La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Secretaría Académica y de la Secretaría de Extensión, presentó una nueva jornada integradora en el marco del programa La Universidad en los Barrios, Los Barrios en la Universidad. En esta oportunidad, los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria tuvieron la posibilidad de participar del Juego de la Vida Universitaria. El evento se desarrolló en el Centro de Formación Profesional Integral para la Industria y la Construcción, número 407, con sede en la UOCRA de Avenida Luro 8851. El propósito es recorrer instituciones educativas, centralizamos en cada barrio las instituciones educativas que en él habitan, para acercar a los jóvenes estudiantes de los últimos años del nivel secundario la propuesta de seguir estudiando, no solo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, no solo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que sea un proyecto educativo posible. Pensar que se puede. Por eso siempre invitamos y nos acompañan estas jornadas educativas, por ejemplo, los institutos superiores de formación docente, los centros de formación profesional, como en este caso, la oficina de empleo de la Municipalidad de General Purredón. Fuimos transitando de una manera de comportarnos, digamos, bastante tradicional en el discurso informativo, a creativamente proponer juegos con los chicos, donde ellos, a partir de la información, trabajándola con un coordinador, que es un estudiante universitario avanzado, después participan del juego. En esta oportunidad estamos presentando algo novedoso, que es romper con toda esta impronta digital y tecnológica que se estaba dando, recurrir a PowerPoint, para poder llevar a los chicos a jugar con el cuerpo, y de esa manera incorporar la información que le estamos dando. El área de ingreso, el área de orientación vocacional, les provee información y después, por medio de un juego que desarrollamos en el área, que es una gran lona de dos metros por dos metros cincuenta, que nos remite un poco al juego de la oca, o el juego de la vida. Van a ir pudiendo recomponer toda esa información que se les dio previamente e incorporarla de esa manera, un poco más poniendo al cuerpo en el juego y tener acceso a ese tipo de comunicación. Bueno, hoy hemos cumplimentado un día más de trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata en el programa La Universidad en los Barrios, Los Barrios en la Universidad. Y, juntamente con la Universidad, estamos cumplimentando acciones conjuntas para insertar a los alumnos de las escuelas cercanas a nuestro centro para que se notifiquen y se informen de las acciones realizadas por la Universidad con respecto a la propaganda educativa que venimos realizando. Creemos que es un accionar fundamental, tiene que ver con la inclusión y la difusión de los alumnos dentro de los procesos educativos que son fundantes para nuestro país. Me parece que es una manera de generar conocimiento con otra postura corporal y con un sentido lúdico que, bueno, la información está. Ellos después nos van a buscar, pero me parece que es un acercamiento mucho más creativo y donde la participación de ellos es mucho más activa, obviamente. ¡Suscríbete al canal!